Esto significa la humanidad de Cristo. Ese ícono es la simplificación de las primeras tradiciones. Este otro es el de Sinaí, cuenta con todos esos elementos, pero al pie hay dos imágenes más que habían sido suprimidas por el ícono de Rublev, que son la matanza de los niños inocentes. El ícono de la Virgen María, que ya habíamos visto, representa toda la historia de la salvación, este núcleo de la historia, los misterios principales, la Santísima Trinidad, en el oro que rodea a la Virgen, es el padre, el hijo es el niño que está en los brazos, también dorado, y el Espíritu Santo está en el cuello del hijo, va a ser expirado, la emisión del Espíritu Santo. La Virgen representa un templo, por eso tiene la cabeza en forma de cúpula, el templo de la tierra, porque ahora ha recibido de nuevo a su Creador. La imagen es tremendamente dinámica, es una ventana al cielo, la Virgen tiene la mirada puesta en nosotros y nos invita a seguir a su hijo, a hacer lo que él os diga, está diciendo. Este es el camino, es la Virgen que marca el camino. Pero está triste por lo que debemos sufrir, porque falta todavía la pasión del cuerpo místico. El niño se da cuenta en este diálogo, ella interpreta nuestras dificultades, y el hijo se da cuenta y se abraza a la madre, hay una mano que le aparece por el otro lado del cuello, por eso es una Virgen de Ternura, y dice, no temáis, yo he vencido al mundo. Entonces ella cierra la conversación diciendo, este es el camino. El pie hacia abajo indica la encarnación, y el pie que está más alto, se ve la planta, indica la ascensión. La presentación en el templo es el encuentro de los dos testamentos, en Jesucristo. Atrás está el templo, pero en esta concepción de la perspectiva invertida, la escena está sacada del lugar donde ocurre, que es el templo, y están puestos adelante, como flotando. Porque cada acto que se hace con Cristo es eterno, y la eternidad la presentaban sacándolo de la habitación que está atrás, porque significa sacarlo del espacio y por lo tanto del tiempo. El momento es eterno, y es la confluencia del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y el reconocimiento por el sabio más grande de Israel de que es el Mesías. Nun dimitis, ahora podemos descansar porque mis ojos han visto al Mesías, al descendiente de David. También está la profetizana. Y del otro lado está la Virgen y San José. La Virgen es la que lleva al niño. El encuentro del niño Dios en el templo, este misterio que cierra los misterios gozosos, significa Cristo como centro, se sentó entre los doctores. Está ahí como dentro de un círculo. Y esto significa muchas cosas. Está en la montaña sagrada, que es el monte del templo, el templo mismo, que es el eje entre el cielo y la tierra, y Dios en medio de ese eje. El punto, el centro, se vuelve un lugar de irradiación, hacia arriba y hacia los costados. Terminará siendo la cruz, como lo van indicando sus brazos. Finalmente, para cerrar los misterios de la infancia, está el Cristo del silencio. Que significa el silencio de Cristo hasta que comienza su vida pública. Esto indicaba que la palabra brota del silencio, que el silencio se produce cuando hay algo para oír. Del ruido no brota más que ruido. Y también que la música, la gran sinfonía que empieza, se escribe con silencio. Ya está comenzando su reinado y es... El reino de Dios ya está entre vosotros. La epifanía o la manifestación de la Trinidad en el bautismo de Cristo. Cristo se sumerge en las aguas y vuelve a salir. Esa es imagen de su muerte y resurrección. Domina los elementos, cuyos espíritus o ángeles están en el río, Jordán, y son dos. El rey del mar, reflejo del mundo mundano, y el del Jordán. Los ángeles lo veneran y se demuestra la eficacia de Cristo. Empieza ese centro, que habíamos visto, que es un punto, empieza a actuar como una columna. Una columna vista de arriba es un punto, pero vista desde el costado, es un eje que une el cielo y la tierra. Aquí dice, Jesucristo oró, se abrieron los cielos, es el poder de la oración de Cristo, y se manifiesta la Trinidad. Primero la voz del Padre, que dice, he aquí mi Hijo muy amado, en quien tengo las complacencias. También habíamos visto, cuando nos referíamos a la antropología, como el segundo paso que da nuestro Señor, es las bodas de Caná, donde hace el primer milagro, para demostrar también su señoría sobre los elementos. Y también para demostrar que la edificación del reino, empieza por la familia, por la bendición de él. Va haciendo como un plan, de su reconstrucción. Y también haciendo un símbolo de la Eucaristía, que es el vino transformado. Y dando un mandamiento especial del Evangelio, que es la alegría. Él no es agua, fiestas. Él vino fiestas. Es decir, él viene a devolver la alegría de la alianza con Dios. Ese es el símbolo del cristiano. Salvo en los momentos de gran tragedia, es un mandato. También estar siempre alegres, porque si no, significa que no tenemos esperanza. Y sabemos que, si estamos con Dios, seremos eternos y resucitados. Entonces, ¿por qué tener la cara de lechuza? Ahí aparece también la intermediación mariana, que se dirige al pueblo, representado por la gente que sirve el vino. y le dice, haced lo que él los diga. Y a Cristo le dice, no tienen vino. Ahí está actuando como un anticipo, ya está mediando entre Dios y los hombres, y ya está adelantando el tiempo, porque Cristo le dice, mi hora no ha llegado, pero actúa igual. Adelanta el tiempo por pedido de la Virgen. El tiempo ya se está redimiendo desde que él ingresó en el tiempo. Las tres tentaciones del mundo son las perpetuas. El mundo, dice San Juan, es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Y a esas tres tentaciones, que son la del paraíso, y el seréis como dioses, responde Cristo con la triple palabra a la tentación del demonio. No solo de pan vive el hombre, con eso litiga la concupiscencia de la carne. Y así, las otras tres famosas palabras. Ese es el plan de lucha contra el diablo, que lo va a repetir en el monte de la agonía. Ahora teníamos que ver también el reino de Dios en San Mateo. Los tres sinópticos, el tema central es el reino de Cristo. Y este concepto que los apóstoles y toda la mayor parte de la gente creía que era el establecimiento de un imperio terrestre y que era la culminación de los otros reinos, como el de Babilonia, el tiempo de Alejandro y el de Roma, ahora venía el reino establecido por el Mesías. Pero el reino de Cristo no era de este mundo, no procedía de este mundo, era sobre este mundo. Entonces, Mateo reúne la doctrina de Cristo para el reino en cinco grandes sermones. El sermón de la montaña, siempre hay referencia a un elemento, a la posesión de un elemento, donde promulga la ley que es las bienaventuranzas, la ley de su reino. El sermón del valle, que es el discurso apostólico, donde da las consignas de la evangelización. Respite el gesto de la encarnación de las ideas en la palabra. El tercer discurso es el discurso parabólico o el discurso del lago, símbolo del mundo mundano, el mar, el mar de Galilea. Y es la advertencia, una vez establecido el fin, establece los obstáculos que se deben remover para llegar al fin. Aquí el cuarto discurso es el eclesiástico que camina sobre las aguas, donde constituye el núcleo de su comunidad con Pedro como jefe y las reglas de la vida de la comunidad. Es llamado el discurso comunitario. Y el quinto y último discurso de Mateo es el discurso eschatológico Mateo 24, que es el que en vísperas de la pasión donde se va a establecer el reino. Todo esto serán actos preparatorios. El advenimiento se hace en dolor y en triunfo por la pasión y por la resurrección, pero antes de eso indica el triunfo como Cristo Rey y todo lo que va a pasar desde su pasión hasta su segunda venida. Para tener completa la doctrina tenemos que sumar a esto lo de San Juan que es el discurso eucarístico. el largo discurso del Jueves Santo que está solamente en Juan y que indica cómo viene la gracia, el establecimiento del sacerdocio que es fundamental en el reino, el establecimiento de la Eucaristía que le va a dar sentido a todos los sacramentos porque los sacramentos están enderezados todos a la Eucaristía el bautismo la confesión y la extremausión o óleo de los enfermos a recibirla el matrimonio a figurarla fíjense que uno de sus primeros actos es en las bodas de Caná el sacerdocio a celebrarla y la confirmación a defenderla. bueno veamos entonces este es el plan general del reino el sermón de la montaña que es donde promulga la nueva ley que es llevarla antigua a la plenitud será la ley del amor el núcleo es el Padre Nuestro que Mateo lo pone en este lugar y también las bienaventuranzas los siete pedidos del Padre Nuestro y las bienaventuranzas y con el concepto que ya habíamos expresado del paso de la mera imagen a la semejanza sabíamos que la fuerza que necesitaba la semilla para ser un árbol Cristo toma de la naturaleza la sabiduría porque recapitula todo la sabiduría propia del orden natural la del antiguo testamento y él es la clave de la interpretación de la escritura y la del testamento que nos va a dar él entonces la fuerza que debe tener la semilla para llegar al árbol son las virtudes y en eso consiste el cultivo de sí mismo y la educación en desarrollar las siete virtudes fe, esperanza y caridad por orden de aparición pero por orden de ontológico la caridad la fe y la esperanza luego las morales prudencia justicia y fortaleza y templanza las teologales son acerca del fin las morales son los medios para alcanzar el fin ahora las solas fuerzas del hombre aún con buenos maestros y desarrollando estas virtudes no alcanzan es necesario la gracia y por eso los dones del Espíritu Santo cada uno de los siete dones sabiduría entendimiento ciencia temor consejo piedad fortaleza perfeccionan alguna virtud y finalmente están las bienaventuranzas que es el retrato que Cristo hace de sí mismo cuando él les da en el sermón sed perfecto como el Padre es perfecto sed santo como el Padre es santo y sed misericordioso como el Padre es misericordioso le responde nadie ha visto al Padre y él dice quien ha visto a mí ha visto al Padre él es la imitación de Cristo restaura en nosotros la imagen de Dios nos lleva de la mera imagen a la semejanza divina y esas virtudes perfeccionadas y alcanzadas son las ocho bienaventuranzas que son siete más una una es la de los perseguidos que recapitula todas las demás y es la de los mártires luego de promulgar las bienaventuranzas Cristo nos habla además de la ley la causa formal de la sociedad y dice y dice que no vino a derogarla sino a planificarla todos los diez mandamientos se resumen en uno solo el amor el amor a Dios y el amor al prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios eso es el resumen de todo el orden del obrar y el desarrollo en la operación es los diez mandamientos aquí vemos bien el plan de nuestro señor que es el que seguimos siguiendo hasta ahora en la catequesis qué debe dar una religión tres cosas o cuatro primero en qué debemos creer es el credo segundo el comienzo es la fe ¿no? segundo qué debemos esperar que es el padre nuestro y tercero qué debemos hacer el amor la caridad o los diez mandamientos que son la desagregación de ese único mandamiento del amor ahora eso produce cuando es verdadero ese árbol ya crecido ya desarrollado que ha pasado perfeccionado las virtudes con los dones y que tiene las bienaventuranzas necesita obras y las obras son las siete obras las catorce obras de misericordia siete corporales y siete espirituales que esas son las que han construido la cristiandad ¿no es cierto? dar de comer al hambriento dar de beber al sediento dar posada al peregrino curada al enfermo ¿no? y las espirituales fíjense que cada uno es un misterio pero fue la obra de un santo solitario las órdenes hospitalarias las órdenes enseñantes las órdenes que daban seguridad ¿no? proteger al débil a los peregrinos eso es el secularizado es el estado moderno que el primero vació de la sustancia cristiana que era la caridad de todo eso los transformó en desiertos burocráticos a todos ese espectacular despliegue y en el lugar vacante en ese desierto ¿no? entre el espíritu inmundo amigo de los lugares vacantes pero acá vamos a ver cómo se construía ya tendremos en la próxima reunión la posibilidad de ver el segundo momento este después de Cristo aquí vemos al centurión que le pide a Jesucristo que vaya a curar a su siervo el centurión romano y aquí está la cura recuerdan que había un centurión el centurión de Cafarnaún tenía a su sirviente enfermo ¿quién era este centurión? era el gobernador de Cafarnaún puesto por los romanos y había producido seguridad orden entonces Cafarnaún tenía una prosperidad muy grande como era un hombre justo y tenía que amar al pueblo que servía dándole orden y seguridad se había hecho judío o convertido al Dios de Israel por lo menos y había edificado una sinagoga había reunido un consejo de ancianos y le debía mucho a la comunidad la seguridad el orden la restitución de sus autoridades naturales Roma la mejor versión de la buena Roma digamos en su buen aspecto entonces nos sirve mucho cómo él actuó porque de su actuación muy breve salen como diez principios del orden que se va constituyendo hay que ver también que él acababa de oír el sermón de la montaña y había visto los milagros ocurridos en el lago de Genezaret entonces ¿qué es lo que hace? tenemos dos evangelios uno de Lucas que dice lo primero llama a los ancianos si respeta la autoridad del lugar y le pide enterados de que había un profeta y que curaba que vayan por favor a pedirle que le por favor no dando una orden despótica que le cure su sirviente los ancianos van y le dicen a Cristo que debe curarlo le dan una orden la que no dio el gobernante se la dan ellos eso demuestra una cierta prepotencia es un hombre bueno que ama a nuestro pueblo y que nos ha construido una sinagoga entonces le ordenan que lo cobre así nomás y Cristo los mira nomás y enseguida manda una nueva embajada de los amigos el ¿cómo se llama? el centurión y le dicen que no es necesario que Cristo vaya que con una sola palabra dice el centurión salvará mi alma palabra que repetimos en todas las misas una fórmula que indica que él se está dando cuenta que ese hombre es Dios y que si es Dios y tiene el control de la naturaleza que demostró en el lago puede controlar una enfermedad y además dice yo no soy digno de que entres en mi casa la humildad que es la base de todas las virtudes bueno finalmente esto ya no lo dice Lucas lo dice Mateo el propio centurión le pide a Cristo yo no soy digno de que entres en mi morada y sanará mi alma así que y Cristo dice grande es tu fe no he visto fe así en Israel y quedó curado vamos a ver las enseñanzas para la creación del orden político de cualquier comunidad ama a nuestro pueblo le dice y nos construyó una sinagoga que surge de esto la primacía del bien común temporal ama a nuestro pueblo que tiene este centurión no el bien del pueblo el bien común de ese pueblo segundo el reconocimiento de los ancianos como autoridad natural de Cafarnaún el reconocimiento de los cuerpos intermedios queríamos nosotros los ancianos del lugar el cabildo la polis de Cafarnaún no la ciudadanía empieza a reconstruir de ahí la subordinación de lo instrumental institucional y económico nos construyó una sinagoga es decir ¿qué era la sinagoga? no era una iglesia un templo era un centro comunitario escolar religioso si se leía y se enseñaba la Biblia jurídico etcétera el ámbito de la autoridad de los ancianos la entrada de Jesús en Cafarnaún es percibida por el centurión como la presencia de una persona sobrenatural ello es debido a la virtud de la humildad del centurión que es su virtud básica y que le permite ver y escuchar a la realidad sobrenatural y natural como es humilde que quiere decir humus toca el piso pone la realidad primero no la idea primero la verdad se adecua a lo natural y lo sobrenatural esa fe le permite esa humildad le permite asumir su condición de criatura no de no de creador y su indignidad y le permite la fe la fe engendra su caridad hacia la patria que cuida ama a nuestro pueblo y hacia la persona de Jesús al cual ve sanar y expulsar demonios en Cafarnaún y hacia los ancianos a los que le reconoce su rol de autoridad y hacia su propio siervo ahí se ve la cuádruple caridad de este centurión la necesidad de curarlo hace surgir su esperanza en ese Dios que ha percibido al mismo tiempo que su propia condición de criatura indigna entonces empieza a actuar limitando su poder fíjense no dando órdenes imponiendo actúa sobre la base de dejar que esa comunidad que ha hecho próspera ha hecho segura y le ha puesto sus autoridades naturales pueda actuar y dándole subsidiariamente a cada uno su rol el principio de subsidiariedad y dado que todo poder viene de Dios a Jesús le pide la curación a través de los ancianos pero no lo condiciona ni lo determina un resultado son los ancianos los que se exceden exigiéndole a Jesús insistentemente que lo cura y que vaya a la casa del gentil por su parte en su breve y formidable discurso a Cristo reconoce la divinidad de este reconoce su indignidad reconoce su poder como limitado y subordinado aunque jerárquico respecto de sus subalternos yo le digo a este ve y va ¿no? y etcétera con una superioridad que le otorga obligaciones hacia ellos y no prepotencia las cuatro virtudes cardinales están también presentes en el centurión prudencia para detectar el fin natural el bien común del pueblo y el fin sobrenatural encima de él la salvación que trae Cristo justicia vemos cómo se encarna el sermón de la montaña como lo había oído bien justicia legal que es el ordenamiento de la acción de los ancianos en orden al bien común la determinación de los medios que es darle su rol a los ancianos para que se subordinen al sobrenatural fortaleza más como facultad de resistir que como de atacar pero se ven en la firmeza con que se mantiene en su determinación de no condicionar a Cristo en las tres entrevistas la de los ancianos la de los amigos y cuando va el mismo él pide porque si vio que está frente a Dios él pide nunca le ordena a Dios la templanza que consiste en estar dispuesto a aceptar las decisiones de Dios y de los otros actores como él a todos les ha pedido los ha puesto frente a su rol se aguanta la decisión adversa y va supliendo principios para la estructuración de la cristiandad los principios puestos por manifiesto por el centurión de Cafarnaum para la edificación de la ciudad cristiana y de cualquier institución cristiana son ordenados jerárquicamente según el orden ontológico son los siguientes esto que expresa a medida que se desarrollaba ahora lo voy a poner en orden en diez renglones para como crear como una política a principios para una política primero Dios creador Dios es la causa del mundo por su bondad por su sabiduría y por su omnipotencia creó al mundo en un acto libérrimo de amor lo conserva con su poder y lo gobierna con su providencia segundo el gobierno divino del mundo corresponde no solo dar la existencia a las cosas sino conservarlas y llevar todas las criaturas hasta la perfección de su fin y a las criaturas espirituales ángeles y hombres a la semejanza el gobierno divino del universo es una extensión participativa de la bondad divina la acción del gobierno divino es participada por las criaturas de modo que no es extrínseca a las cosas mismas por la acción rectora de Dios que aparece en la realidad propia de cada criatura cuya esencia atiende al fin y porque unas cosas obran sobre otras dirigiéndolas secundariamente a su fin por ello la acción libre de las criaturas individuales es causa eficiente secundaria de las sociedades donde actúan junto con la autoridad que es la causa eficiente principal Dios crea las cosas su esencia su naturaleza y con ella la ley para ellas la esencia de una cosa es al mismo tiempo la huella del creador Dios conserva las cosas y las lleva hasta su fin Dios es el último fundamento del ser y de la acción es un un plano es absoluto trascendente extrínseco a las cosas y en otro es íntimo porque ha creado la esencia de ellas y con ellas la inclinación natural hacia él es decir que Dios gobierna el universo no solo desde afuera por la omnipotencia sino desde la intimidad de la cosa misma desde su esencia y las trae hacia sí mismo la causa final el bien común natural está subordinado al bien común sobrenatural que es la salvación la causa eficiente en la autoridad es causa eficiente principal pero la acción libre de los súbditos y de los cuerpos intermedios es la causa eficiente secundaria nosotros no decimos que la causa eficiente de la sociedad como dice Aristóteles es simplemente la autoridad es la principal pero también la acción libre en una sociedad libre de los ciudadanos y de los cuerpos intermedios es una causa eficiente secundaria como lo vemos actuar al centurión la justicia legal ordena las acciones de los particulares y los intermedios al fin el bien común del personal a su cargo debe ser el principal motivo de un jefe lo cual transforma la jerarquía de dominación en una jerarquía de servicio queda abolida la relación amo y esclavo que caracteriza a toda la sociedad pagana como forma de solución del problema económico queda derogada en el corazón de él para él era como un hijo silviente y queda el siervo del centurión deja de ser un esclavo para ser un familiar de la familia doméstica familia que antes del cristianismo quería decir el conjunto de esclavos los medios físicos y económicos se ordenan y subordinan a los bienes políticos fíjense que magnífica esta persona del centurión frente a Cristo y cómo nos va dando una característica de nuestra iglesia que es la iglesia romana transfiguración del Señor esto es fundamental porque Dios se muestra en su gloria y anticipa se hace reconocer por Moisés y Elías la ley y los profetas aparece Moisés con las tablas y Elías y los tres principales apóstoles Pedro Santiago y Juan tienen el honor de ver este milagro esto funda todo el arte sagrado el arte sagrado es la transfiguración de las obras de la creación por una nueva creación que hace el artista pero no de cero una subcreación imitando a Dios es una imitación de la obra de Dios la agonía ahí estamos a los tres que se les había dado el premio de la transfiguración para que no se escandalicen durmiendo cuando Dios les pedía que rece había otro de los apóstoles que estaba muy despierto Judas pero ellos estaban cansados ya Judas no tenía mucho que hacer todavía y Cristo derrota en un huerto a la serpiente del primer paraíso ¿no? vence a la sensualidad la vence venciendo al temor al dolor físico a la concupiscencia de los ojos que es el desorden de la inteligencia venciendo al temor a perder la conciencia por el dolor y a la soberbia de la vida por la humillación de la cruz de ese dicmo Dios sin embargo su abajamiento máximo no fue en la cruz sino en el momento siguiente a la muerte cuando descendió a los infiernos y derrotó ahí a Satanás aquí está la proclamación de Cristo como verdadero hombre he aquí al hombre Cristo es el verdadero hombre nosotros somos hechos a imagen de él ¿no es cierto? todas las propiedades del hombre de los derechos humanos que es una abstracción es sacando sacadas a Cristo el hombre los derechos del hombre redimen los derechos del hombre salvan ¿eh? pero ¿qué hombre? ¿qué hombre es ese hombre abstracto construido este así como en un laboratorio este es el verdadero hombre luego vienen los misterios de la pasión donde va estableciendo su reino es la transfiguración del dolor y de la muerte hay un una crítica marxista muy importante al arte cristiano que es la siguiente ustedes dicen los cristianos que el arte es el esplendor de la verdad y ese esplendor de la verdad es la belleza la participación en la belleza suprema pero dicen ¿cómo puede ser eso? están repitiendo las ideas de Apolo de ese esplendor de la belleza y la verdad les vamos a enseñar una cosa ¿hay hambre en el mundo? sí ¿es verdad o no es verdad? es verdad ¿y eso es bello? ¿hay muerte en el mundo? sí ¿y eso es verdad o no es verdad? ¿y eso es bello? ¿se dan cuenta que no es absurdo adorar a Cristo y que están adorando a Apolo y lo hacen eso porque les va bien? además de la vía de la afirmación ¿no? que ve marcha hacia Dios por subiendo en forma eminente todas las cualidades de belleza y de perfección y ahí se tiene y nunca se alcanza a Dios hay una vía más cierta que es la apofáctica o la vía de la negación que es lo que Dios no es no es finito entonces es infinito ¿no? no es mortal entonces inmortal es la vía de negación se van sacando las cualidades y se va más alto que por la afirmación de es grandísimo ¿no? ahora esto demuestra que la crística es falsa la cruz es hermosa cuando es un símbolo de salvación y el cristianismo transforma la cruz en un trono y una derrota en victoria eso es arte y es poderosísimo el ar la belleza moral fíjense Cristo ahí como mira con amor la columna cuando es azotado porque trae la redención del hombre fíjense cuando es incuriado con la grandeza de un rey en medio de los insultos como transforma los insultos ¿no? y triunfa sobre la burla y triunfa sobre el ridículo y cuando marcha hacia la la crucifixión abajo él va detrás de Simón de Sirene y delante van los dos ladrones uno mira hacia abajo porque se va a condenar y otro mira hacia arriba ya empezó el juicio final ya empezó el reinado en la cruz reinará desde una cruz y finalmente como sube con resolución a la cruz como un rey que se va a sentar en un trono ahora pasamos ya está crucificado ¿no es cierto? y aquí pasamos a otro centurión son cinco los importantes del Nuevo Testamento que es Longuino el que lo hiere con una lanza esta es la imagen de Cristo no hecha por manos de hombre más antigua de las cuales salieron los íconos de oriente y los vitrales de occidente está en el evangeliario arameo o maronita podemos decir que se derrabula que se guarda en la biblioteca ambrosiana de Milán están los prototipos de varios íconos los dos ladrones Longuino el otro soldado que le alcanza la esponja los que se están sorteando las vestiduras las santas mujeres la Virgen y San Juan es muy completo y muy bello este documento la constitución divina del reino de Dios mediante las siete palabras de Jesús en la cruz que son el centro del reino del universo y del tiempo esta vez es otro centurión que la tradición llama Longuino el testigo privilegiado que profesa a Cristo crucificado verdaderamente este era el hijo de Dios y da testimonio de la naturaleza y del cumplimiento de las profecías y de la resurrección de Cristo y de la realeza del Mesías porque él pone el cartel Inri y Jesús Nazareno rey de los judíos que él escribió en tres idiomas latín griego y hebreo o arameo mejor dicho que pasaron a ser las lenguas sagradas del perdón a la humanidad o sea de la redención es testigo Longuino y también de la maternidad de María sobre el género humano y su obra corredentora del cumplimiento del plan divino todo está consumado del primero y único santo sacrificio de la cruz que actualiza cada misa del sustimiento de los siete sacramentos del nacimiento de la iglesia de la costilla del nuevo Adán que la abrió con su lanza del comienzo de los tiempos postreros que a partir de ahí corren a su fin todo el ciclo adámico depende del septenario de la cruz desde los siete días de la creación hasta los septenarios del apocalipsis bueno acá están las siete palabras y todo lo que hace Longuino crucifica a Cristo pone el título de la cruz que es la causa de la muerte por ser rey lo vuelve a proclamar las siete palabras perdónalos y que no saben lo que hacen y el reparto de las vestiduras es la primera la segunda es hoy estarás conmigo en el reino el ladrón el reino de los cielos inaugurado cuando con el bautismo se abrieron los cielos la puerta ahora va a entrar el primer pecador la tercera palabra mujer no hay a tu hijo es la maternidad espiritual de María la cuarta palabra tinieblas las tinieblas cayeron sobre el mundo cuando mataron a Cristo elí elí lama sabachthani dios mío dios mío por qué me has abandonado nos manda a leer el salmo 23 que es el decreto quinta palabra tengo sed vinagre es el misterio de Elías está ahí hay que ver el salmo respectivo la sexta palabra está cumplido la perfección que está cumplido el plan de Dios para redimir al hombre la séptima palabra en tus manos encomiendo mi espíritu de qué es más testigo de la veneración de la naturaleza de la lanzada traspaso del corazón de Cristo de la resurrección de Cristo guardias al sepulcro se acuerdan no sea que resucite etc el odio que va más allá de la muerte guardias al sepulcro y él es testigo de ese y les mandan que se calle pero él dice que ha resucitado y por eso es muerto Longuino ¿no? luego de mucho tiempo él refería todo esto daba testimonio de esto en Anatolia etc la triunfante resurrección en la pasión vence al milenarismo carnal a los que querían el materialismo y en la resurrección vence al gnosticismo a los que despreciaban la materia la materia o sea la creación no servía el demonio odia la materia y esa era la filosofía principal del paganismo ¿no? los dos espíritus el bien y el mal que eran irreconciliables entonces no podía resucitarse porque si se había liberado un hombre del cuerpo y había vuelto al espíritu universal ¿por qué resucitar y volver a tomar un cuerpo? no entendían los vence en esto en la ascensión vence a la nada nosotros por el pecado estamos entre dos puntos entre Dios que nos llama pero Dios nos sacó de la nada y por el pecado somos atraídos de vuelta hacia abajo la ascensión significa la recuperación de la naturaleza humana original y más todavía perfeccionada ¿no? el dominio sobre la materia de la creación acá nace la nueva comunidad la iglesia en Pentecostés en torno a María la madre del verbo y ahí se reúnen las lenguas luego hay otros pasos muy importantes que tienen que ver con dos centuriones romanos más son cinco los importantes del Antiguo Testamento el centurión de Cesaria que le pide a Pedro ingresar en la iglesia y Pedro tiene un sueño que interpreta interpreta que sí que debe ser así y es el ingreso a los gentiles acá se da la catolicidad ¿eh? ya lo había dicho en Belén para todos los hombres de buena voluntad paz en la tierra para todos los hombres de buena voluntad todo lo que ha sido creado ha sido creado porque Dios quiere y entonces todos tienen un designio divino y hay que abrir el evangelio a las gentes y diseñar hasta los confines de la tierra eso le cuesta mucho a San Pedro pero recibe esa visión y lo otro es predicando ya en la casa de Cornelio esa es otra nota la iglesia es romana la iglesia es católica es universal y aquí está San Pedro no San Pablo el otro gran santo en la ciudad de Filipos la ciudad militar de Grecia convierte a su carcelero y a muchos de las ciudades y esas ciudades soldados y ingresa en el mundo greco romano donde después irá con Pedro a Roma a la capital pero vienen las persecuciones del hombre que se hace Dios ¿no? habíamos visto ahora el emperador era Nerón y ordena en las persecuciones la primera gran persecución es donde mueren Pedro y Pablo justamente la de Nerón de las diez persecuciones y tiene en Roma el palacio el palacio palatino sobre el circo máximo no sobre el coliseo sobre el circo máximo el coliseo todavía no estaba construido y ahí hace hacer antorchas humanas con los cristianos y los quema se ve a Nerón en su trono y las antorchas humanas que van a ser quemadas para iluminar sus fiestas nocturnas otra de las persecuciones de los cristianos y acá viene la solución del panteón el templo circular para todos los dioses paganos que ninguno se sienta ninguna religión es más que otra si tuviera un ábside y un crucero habría un solo dios en el lugar eso era para el emperador las basílicas viene de basileus rey el basileus era el emperador el rey pero los dioses bien podían estar en dulce montón ahí sin ninguna cabecera porque todos eran igualmente falsos acá vemos otro aspecto que no es el gnosticismo que niega la materia sino el contrario el materialismo conocido también como evionismo o mesianismo carnal ellos querían estos evionistas aceptaban a cristo pero como hombre no más no como dios no aceptaban la encarnación del verbo cristo era el mesías y que tenía que hacer las bienaventuranzas tenían que aplicarse en forma terrestre como receta política terrestre y todas las promesas hicieron varios reinos uno fue el de palmira de la reina famosa cenobia e influyeron en todos los movimientos entre Arabia y Siria y etcétera y también en Arrio que decía lo mismo pero como una ideología para que se compren y se lo compró el emperador romano cristiano ¿no? tanto el ejército romano en gran parte dos tercios de los obispos que habían sido católicos y algunos de los emperadores sucesores de Constantino serían arrianos que era esto Cristo es el mesías pero no es Dios ¿no? y la realización es el imperio en la tierra ya sea el imperio romano cristianizado daban vuelta el Padre Nuestro en lugar de ser así en la tierra como en el cielo era así en el cielo como en la tierra acá hay un solo emperador arriba hay un solo Dios es lo que conviene a la ideología imperial porque ha fracasado el pantheón ¿no? entonces hagamos una sola religión pero de arriba hacia abajo esta ideología tendría mucha repercusión hasta hoy era antagonista en esa época y peleaba con el gnosticismo los dos negaban el verbo encarnado ahí en caso unos lo negaban porque negaban al hombre y otros porque negaban a Dios que había en verbo y se compraban parte del rechazo judío o de las dudas judías de los judíos que no se habían convertido en cristianismo y que era lo que lo escandalizaba a ellos los preocupaba las promesas mesiánicas no han sido cumplidas con la primera venida de Cristo no se reunió el Israel disperso no se libraron de las guerras no se libraron de las tiranías la justicia que querían era para los mansos y los pobres de ahí viene Evión Evión quiere decir pobre las promesas decían que todas las naciones buscarían en Jerusalén la ley no hay paz mesiánica es la paz de Augusto pero no es la paz del Mesías lo que trae Roma los ídolos de la gente de los paganos no han sido destruidos todo eso era lo que le reclamaban a los cristianos para que ellos no y el cumplimiento de las promesas no se había producido y omitían todas las profecías del siervo sufriente entonces querían bueno una segunda venida a ver dónde se va a resolver todo eso bueno que sea ya era la carnalización el anhelo del del Mesías similar a Alejandro Magno o a César pero al servicio de ellos aún aceptaban la fe en Cristo deformaban la esperanza en la segunda venida y reducían a Cristo en un rey de un reino mundano los milenaristas esperaban un reino mesiánico con sentido similar a la primera empresa del Islam y no aceptaban la unión de Dios y el hombre situación actual voy a hacer una referencia para entender nuestra época porque eso que es el centro de la historia no tiene que servir para iluminar ahora en el lúcido juicio de Canals el marxismo heredero secularizado hasta el antiteísmo del concepto de bionita de esperanza mesiánica ha convertido en resentimiento contra Dios la esperanza incumplida de la justicia sobre la tierra es una revancha de los pobres con abandono de la gracia y lo sobrenatural y ahora veamos cómo se carnaliza el mensaje el pretaliado ocupa el lugar del pueblo de Israel y la burguesía el de los gentiles entonces hay que terminar con los gentiles es decir con la clase burguesa que es la que tiene la propiedad el libro del capital suplanta la biblia el marx es el mesías el partido sustituye a la iglesia la segunda la segunda avenida es la revolución comunista el hundimiento de la burguesía equivale a la caída de las naciones idolátricas el milenio en la sociedad sin clases la matriz evionista del marxismo del marxismo de nuestra época pero veámonos en perspectiva la influencia de esta matriz como se repite en la historia cuáles son las características un profeta un mesías terrestre un libro una sociedad en lugar de la iglesia una segunda avenida la caída de las naciones idolatras por ejemplo la absorción de las naciones soberanas por el mundialismo y el milenio la agenda 2030 que nos va a dar mil años de felicidad pero veamos una de las primeras matrices es el islam quién es el profeta Mahoma cuál es el libro el Corán la sociedad que ocupa el lugar de la iglesia es la UMA que es la asamblea de los fieles el segundo advenimiento es cuando Dar el Salam la zona de la paz que es la zona del islam se haya extendido sobre Dar el Far la zona de los infieles que es la zona de la guerra la caída de las naciones idolatras es la caída de los infieles y la realización terrestre de las promesas el marxismo cuál es el profeta Marx el libro el capital la sociedad el lugar de la iglesia el partido el advenimiento la revolución la caída de los idólatras es la supresión de la burguesía y el paraíso o el milenio es la sociedad sin clases el evionismo sobrevivió en el marxismo donde los elegidos y los justos son los pobres en un marco secular no en un marco espiritual no en la benaventuranza es más genlico el evionismo origina la dialéctica paradójicamente y paradójicamente el capitalismo el pobre al sentirse elegido se instala en la más profunda de las soberbias ¿no? los perseguidos por la iglesia romana en la reforma según ellos se salvan acumulando capital que los justifica la venida del capitalismo entonces al sentirse elegido por haber acumulado monstruosamente dinero tienen la más terrible de las soberbias por ejemplo veamos todos los hechos con esta matriz el jansianismo o el calvinismo puritano el islam donde los musulmanes realizan la lectura judía de los profetas los santos de Cromwell que oprimen a los irlandeses la descendencia de los peregrinos en Estados Unidos los padres peregrinos que exterminan a los indios y esclavizan a los negros y siempre es lo mismo ¿no? para ver esta última huyen del rey Jorge anglicano en las naves hacen su su libro sobre el convenance el acuerdo llegan cruzan el mar rojo que es el atlántico llegan a la tierra prometida que es América masacran a los indios que son las tierras de los infieles todo eso es esa matriz evionista por eso se pueden unir el calvinismo con el con el evionismo con el marxismo que es lo que está pasando es el mismo cauce podemos agregar un largo etc por ejemplo los países del tercer mundo sobre todo los que tiran recursos naturales deben ser redimidos por guerras democráticas la orgullosa lectura calvinista de la biblia entiende la bendición divina como enriquecedora del pobre y revancha de los elegidos que toman los despojos de los gentiles y los ponen a su servicio interpretan las bienaventuranzas en clave materialista los santos en el reino milenario recibían 100 por 1 de las riquezas y eso se va realizando en el capitalismo occidental Constantino es la conversión del mundo romano con este signo vencerás aquí nace la cristiandad es decir en medio de estas tremendas luchas y las persecuciones y los problemas internos llega un momento en que el orden social político económico cultural familiar laboral se empieza a volver conforme al evangelio porque existían cristianos no es cuestión de cambio de estructura es cuestión del cambio del corazón del hombre ahí tenemos la plenitud de los siglos cuando llega el cristianismo como San Pablo primero que retoma la de los fenicios que la habían heredado los judíos porque Tiro había sido destruida había colonias en todas las ciudades griegas y romanas todo el Mediterráneo eran las antigua expansión fenicia ahora está entonces primero que va es a la sinagoga y después las rutas romanas y en que habla en griego ahí tenemos la plenitud de los tiempos que íbamos explicando no es cierto la integridad del mundo económico hecha por los fenicios la integración cultural hecha por los griegos y la integración política y física hecha por los romanos y se llega a la plenitud de los tiempos y los cristianos fundan la cristiandad este es el modelo de la organización cristiana sobre la imagen de Dios uno y trino el árbol semejante es el reino de los cielos en una pequeña semilla que llega a ser un gran árbol ahí está el reflejo de la trinidad arriba la iglesia yo rezo por los tres en el medio los soldados y los reyes que le dan firmeza fortaleza al árbol y es yo peleo por los tres y el pueblo yo trabajo por los tres bueno vamos a ir más rápido bueno era la imagen del cuerpo místico de Cristo la iglesia que combate presenta una mano a la iglesia que sufre y dan la otra a la iglesia que triunfa la unidad de esta sociedad fue simbolizada por este árbol cuya cima toca el cielo donde el tronco forma la unión entre el cielo y la tierra y las raíces aportan al árbol entero los alimentos terrestres las hojas los alimentos celestiales comunicándole los buenos efectos del sol y del aire el tronco y las ramas le dan su forma y mantienen su orientación hacia el cielo entre los tres órdenes existía una estrecha colaboración dirigida hacia un fin natural Dios sobrenatural mientras el árbol social estuvo orientado hacia Dios su origen y su fin el alfa y el omega no se vio amenazado por las revoluciones y la lucha de clases estos castigos que Dios envió a las sociedades cuyo tronco está podrido y cuyas ramas y hojas caen por tierra y cuyas raíces no cumplen más sus funciones sociales porque se trata de que no trabajen si pueden trabajar las máquinas el orden político económico lo vimos como lo resolvió ordenándose de acuerdo a la virtud del centurión en vida de Cristo acá vamos a ver el orden político económico de acuerdo a la misma doctrina del sermón de la montaña y a la filosofía griega recuperada por el cristianismo la política procura el bien común la concordia política la amistad virtuosa de los ciudadanos y debe estar regida por la prudencia que es la recta razón de lo agible la economía procura para todas las condiciones de la concordia es el tratado de la prosperidad y tiene que estar al servicio de la política debe estar regido por la justicia el consumo las necesidades materiales de la gente y tiene que estar al servicio de la economía está regido por la templanza y la producción es la capacidad de producir bienes y servicios y está al servicio del consumo es decir de las necesidades y está regida por la fortaleza y el comercio y la finanza en las otras actividades se ocupan de la distribución de la riqueza y del financiamiento de las actividades están al servicio de la producción y el consumo y está regida por la honestidad bueno nosotros sabemos muy bien que al perder a Cristo al sol el árbol está por tierra y las raíces están en el aire y el mundo está invertido porque está vampirizado por las usuras la cristiandad es posible y acá pongo ocho puntos de la cristiandad frente a lo rojo que sería la el estado actual ¿no? ¿cuál es la respuesta de una cristiandad reconstruida? y no tenemos derecho a decir que no es posible porque durante mil años fue posible los apóstoles no sabían si era posible pero nosotros nosotros mismos hemos conocido otra humanidad frente a la política idolátrica que busca desordenadamente el poder por el poder es posible una política como servicio que procura el bien común esto es lo primero frente a una ciencia sin conciencia es posible una ciencia centrada en la verdad que resulta en una verdadera sabiduría frente a un mercado vampirizado por la usura es posible una economía que procure satisfacer las necesidades de cada uno para que tenga los bienes necesarios para una vida digna y una vida espiritual también frente al trabajo humano concebido como mercadería o como inútil es posible el trabajo como forma de desarrollo de la personalidad procuración de una vida digna y un fin social frente a la confiscación de la propiedad privada por la destrucción de la economía es posible una propiedad privada como un derecho natural con un fin social que permita un ámbito y medios para el desarrollo integral de la persona frente a un arte enloquecido que procura encarnizadamente descrear es posible un arte que busque la belleza como esplendor de la verdad frente al divorcio a la prostitución a la pornografía al aborto y a la depravación es posible una familia prolífica centrada en la autoridad paterna y construida sobre un amor verdadero es decir para siempre y frente a la deshumanización del hombre por su apartamiento de Dios es posible la regeneración del hombre por el retorno a su modelo Jesucristo bien dejo así establecida el proyecto de la cristiandad y acá veamos el imperio del islam el levinismo ¿no? y también un poco una referencia actual invasión silenciosa el alcalde el alcalde de Londres es musulmán el alcalde de Birmingham es musulmán el alcalde de Leeds es musulmán el alcalde de Blackburn es musulmán el alcalde de Sheffield es musulmán el de Oxford el de Longtown el de Oldham todo esto fue logrado por solo 4 millones de musulmanes de los 66 millones de habitantes de Inglaterra ¿y cómo pueden? ¿cómo ellos pueden ser? y Castellani dio con la clave es una verdad parcial el ilnamb no es una verdad total ¿y cómo le gana una verdad total? porque una verdad parcial que se practica es más fuerte que una total que no se practica por falta de integridad en nosotros nada más ¿no? esto nos demuestra que se pueden hacer las cosas todo esto fue logrado por solo 4 millones de musulmanes de los 66 millones de habitantes de Inglaterra que por otro lado dominan bastante del mundo así que saben del tema hoy en día hay más de 3 mil mezquitas musulmanas en Inglaterra hay más de 130 cortes de la Sharia donde ya no existe la ley inglesa existe la ley de ellos y hay más de 50 consejos musulmanes de Sharia y tienen cuerpos intermedios obviamente el 78% de las mujeres musulmanas no trabajan son apoyadas por el Estado más vivienda gratuita el 63% de los hombres musulmanes no trabajan son apoyados por el Estado por vivienda un reclario nos mantiene el Estado bueno tomo el sueldo nos dan por hijo tengo 10 hijos si recibo la asignación por los 10 hijos ya no trabajo más y los ingleses abortan las familias musulmanas con un promedio de 6 o 8 niños están apoyadas por el Estado reciben casa gratis la cultura musulmana ha invadido silenciosamente occidente y están haciendo notar su presencia Francia tiene 5 millones de musulmanes Inglaterra y Alemania 3 y así España 2 Estados Unidos 500 mil yo creo que mucho más pero bueno con mezquitas en San Andrés Maicao sigamos que ya terminamos la pesca del Leviatán habíamos dicho que lo que tiene atado al demonio desde que llegó Cristo es el misterio del verbo encarnado cuando se niega la humanidad de Cristo o la divinidad de Cristo se desata el monstruo del Estado totalitario ahí vemos como la abadesa Errand de Landsberg en el siglo XII dijo que el padre que es el que sostiene la caña de pescar con una larga cuerda que empieza en Adán y termina en Jesucristo capturó al Leviatán el Leviatán goloso quiso comer a un hombre porque vio nada más que un hombre y era lo que era propiedad de él porque es el príncipe de este mundo pero Cristo no tenía pecado no lo pudo digerir lo tuvo que devolver y quedó enganchado en el misterio de la cruz ven que es como un anzuelo pero no quedó muerto quedó atado y cuando se corta este misterio de la encarnación del verbo el monstruo se desata esta es la causa teológica del nuevo orden mundial entonces ¿cómo empiezan a desencarnar el verbo? necesitamos una economía sin moral y sin religión y una política sin moral maquiavélica de puro poder que la virtud esto que expliqué yo estas breves cosas está sacada de los breviarios de los príncipes antes a los príncipes cristianos que dieron la monarquía cristiana 40 santos san luis san fernando cercano que muy venerados en américa también etc y tantos más san esteban san otón san eduardo este se educaban con libros del reloj de príncipes o libros de príncipes por ejemplo el rey de francia le pidió al arzobispo bosuet que haga una política sacada de la escritura un poco lo que hice en algunas partes pero tomando las cuatro causas de Aristóteles yo la hice siguiendo el plan de San Mateo y acá vemos que pasó con el renacimiento le gustó al diablo estaba furioso con esto de que Dios vista de hombre recupere al hombre entonces devuelve y no puede dejar de imitar a Dios de parodiarlo y en el renacimiento fíjense la serpiente tiene cabeza humana Rafael Sancio en el techo del Vaticano podemos decir que en el renacimiento parodiando a nuestro señor el demonio se hace hombre o humanismo antropocéntrico con esta empezaremos la próxima vez hasta llegar al fin de los tiempos y luego veremos el apocalipsis muchas gracias muchas gracias vamos a iniciar la sesión de preguntas alguna persona quiere realizar alguna pregunta al doctor el islam es uno de los tres pueblos bíblicos cuatro y su misión es actuar de puente entre los cristianos y el mundo pagano ¿no? y cuando y actuar como un instrumento divino es motivo es una cosa muy profunda y tiene cuatro raíces una son por supuesto preislámicas y que es la noción la noción de los árabes como pueblo bíblico que surge de la Biblia con Ismael estaban en tres grandes grupos los hijos de Abraham y Agar cuyo mayor es Ismael pero tienen doce tribus que son ismaelitas y luego y luego Abraham se casó con Sara que era su esposa real y vienen las doce tribus de Israel y cuando murió Sara se casó con Keturá de la cual tuvo seis hijos que son los bosánidas y además hay otros reinos árabes todos con un rol histórico de los cuales salen mil tribus una cantidad muy grande que son los del sur de Arabia los de Yemen y Adén donde estaba el reino de Saba a ese le da un rol nuestro Señor al fin de los tiempos cuando los judíos le discuten y le dicen nosotros somos hijos de Abraham y él les dice yo puedo hacer de las piedras hijos de Abraham y les digo que si Abraham vivía en este momento quiso ver este día me hubiera aceptado y también les digo que la reina del mediodía que es la reina de Saba vino del fin del mundo a ver a Salomón y aquí hoy hay alguien más que Salomón por eso yo les digo que ella se levantará al fin de los tiempos y acusará a este pueblo es decir la presenta como actuando en el juicio final no es cierto y los otros tienen otros roles pero es un tema teológico muy importante y deberíamos dejarlo para una reunión especial hay un en internet y yo voy a tratar de conseguirlo para para Sapiencia una exposición mía que analiza todos estos aspectos así que una raíz es la Biblia la otra raíz del Islam es el Evangelio Apócrifo del Seudo Mateo que tal vez haya sido el primer Corán era un Evangelio Apócrifo de ahí tomaron muchas tradiciones orales sobre Jesucristo ellos creen que Jesucristo aún es el Verbo el Hijo de Dios pero que no es Dios y no admiten la Trinidad creo que es por una disputa que han entendido mal pero bueno nos daría mucho tiempo es un problema dificilísimo luego viene otro tema que es el maniqueísmo que existe Ormuji Arriman debajo del Islam persa que son los yitas que es todo un aspecto y también existe el evionismo que es un judío cristianismo este y en esa sucesión se pone de todos esos reinos como el del Palmira venían de ahí del norte de Arabia entre Siria y eso entonces hay que ver cuál de esas cuatro raíces predomina en el momento y también una actitud responsable de relación con ellos porque si existen es porque Dios quiere que existan ¿no es cierto? entonces cómo poderlos llevar a su plenitud que es el diseño bíblico y a su rol pero para el padre Membiel que era el gran teólogo de de los pueblos bíblicos este era un misterio hasta el fin de los tiempos servía de puente y podía ir para un lado o para otro por ejemplo por el propio evionismo hubo una época que hubo un socialismo árabe ¿no? este extendido en todos los países laicos y parecen que iban a eso pero en el caso de España con la que habían tenido unas guerras muy crueles sobre todo en el último tiempo cuando Franco reaccionó contra la república comunista que mataba a sacerdotes el califa de Tetuán ordenó a Marruecos que tenían 20 años de guerra cruel ¿no? que Franco era un héroe de la guerra de África que había que apoyar a Franco y la última cruzada la pelearon los musulmanes entonces ahí es todo no es un un capítulo ni un libro es una biblioteca que hay que saber para no decir una cosa por otra bien tenemos otra pregunta un momento ¿no? yo tengo la idea de que estamos cumpliendo un gran primer sitio cristiano de los mil años a esa idea estudiando vacínez las zonas una nueva civilización sobre útiles y sanores larga oscura institucional pujaste a subvenciones a veces hubo un mundo sin estar su forma esta 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 yo creo que es muy bueno asociarlos a los cambios de época por ejemplo una de las fechas del fin de la antigua es la conquista de España por los musulmanes 711 la última fecha y la última fecha una de las últimas fechas de la edad cristiana mal llamada edad media de la era cristiana es la caída de Constantinopla pero también la recuperación de Granada por los reyes católicos entonces los vemos ahí en dos cambios de tiempo con mil años de diferencia ¿no es cierto? y esa en el pleno derrumbe del imperio romano de oriente España genera una victoria que repercute con la creación de un nuevo mundo entonces si esto no es final finalísimo por lo menos es el final de una gran época y el sustimiento de otra donde cada uno frente al azote de Dios va a ver si se hunde ¿no? o si resurge en una nueva humanidad pueden darse las dos cosas pero no hay duda de que hay una intervención divina en todas estas cuestiones y tendemos que mantenernos fiel nosotros otro de los temas que sirve mucho España es lo siguiente el tema del Islam y es España es el único país que hizo retroceder al Islam en todo lo que era muy superior a ellos como Inglaterra ahora que ponen los intendentes con cuatro millones de las principales ciudades pero ellos eran un pueblo del desierto que no tenían nada que hacer militarmente ni frente al imperio perso ni frente al imperio bizantino ni frente a los todo el norte de África ¿no? y Constantinopla y todo eso y sin embargo pudieron y los digirieron culturas superiores en el aspecto científico y llegaron hasta la India hasta Filipinas y hasta Indonesia por un lado y por el otro lado hasta España y ahí los hicieron retroceder porque es una clave de la historia y además la conquistaron en tres años y a España la reconquista le costó 800 años hay otro misterio en Líbano que se mantuvo como país árabe y cristiano hasta ahora y a muy poco a una hora de viaje en auto a Damasco que era la capital del califato sin embargo pudieron mantenerse hay que estudiar esos dos misterios pero digo la respuesta de esto que va muy por el lado de la hispanidad fíjense que la hispanidad es el único que los hace retroceder y la hispanidad es la única que puede crear un nuevo mundo que después lo aprovecharon otros porque tenía una cultura integrada esa es la respuesta que iba desde la teología hasta la cerámica los demás por ejemplo todos los nortes de África estaban esperando que vuelva el emperador de Bizancio y España tenía su propio derecho político que era el derecho visigodo hecho su propia liturgia que era la liturgia mosárabe sus propias escuelas su propia cultura su propia entonces no querían reconstruir el imperio romano querían reconstruir el que ya habían tenido como modelo por eso uno de los puntos de mi exposición demostramos que esto es posible porque no lo estudiamos y lo aplicamos España reconstruyó el estado católico que tenía bajo los visigodos después de Recaret eso fue la reconstrucción reconstruyeron la cultura con las etimologías de Isidoro la enciclopedia primera no la hizo la revolución francesa la hizo San Isidoro de Sevilla es decir había una respuesta científica toda la sabiduría de su tiempo estaba ahí durante siglos y siglos fue el manual de educación para toda Europa la primera aplicación del derecho romano que les permitía gobernar algo más que un clan a los bárbaros fue el fuero juzgo y eso son las leyes Isidorianas entonces necesitamos dos cosas un gran rey como Recaredo fueron muy pocos y un gran santo como San Isidoro y Sabio que es el esquema de la reconstrucción de Europa dos grandes estrategias la del testimonio la del estudio por ejemplo Alcuino y Carlomano por ejemplo los ingleses de Edel Venerable y mitológicamente Arturo y Merlín Teodorico en Italia y Boesio la reina católica y el cardenal Cisneros Felipe II y San Ignacio y Santa Teresa y San Juan de la Cruz la ratio estudiaron de los jesuitas en el año 1600 a la muerte de Felipe II se daba en 250 colegios y duró hasta el siglo XIX en toda Europa aún secularizado entonces hay que hay que reconstruir la cultura porque ya lo hemos hecho yo lo puse en ocho puntos porque bueno es una conferencia no se puede reconstruirla pero si los principios del arte de la economía de la política esta es la respuesta bien doctor tenemos una pregunta del público en línea bien 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 Gracias por ver el video